... Gris, blue, gris, gris... ¡Yay! ¿Aquí ya? ¿Aquí ya no han convertido? ¡Orange! 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 ¡De aún me techando la guise! ¡Yay! ¡Fuego! ¡Blue, blue, blue! ¡Yay! ¡Aquí está muy bien, Pe. ¡Ref! ¡Las! ¡Solverten! ¡Las? ¡Las? ¡Ey, purple, purple! ¡Oh, ¿ni la imagen? ¡Puro! Eso es ¡Las? ¡Las! ¡Gracias! 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 y Quien, gero, azul Blue grados Siem Johnson No poni flé gray, yellow black blue blue ¿Qué pasa el siguiente Muz aquí? ¿Há? Yellow ¿itelában? Yellow ¿estásis con clavity? él como yo la que está bien o lleno si wherein yo ay y 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 coba dia i coba mami aja yang ngomong mami aja yang ngomong ya ciume orange orange yellow blue orange yellow blue ding ahok tes dulu empat itu warna, coba orange yellow blue red kenapa? iya coba coba blue orange blue yellow red bener loh diambil ya ya ada yang ditangani tuh oh iya ada ada y y y y y y y y y red green yellow green yellow yellow nanti greennya jadi dua kali, satu orang ini dia ngomong green 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 blue 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 purple yeee yeee oh oh dia ambil juga yeee yeee uh purple yeee 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 green 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 eh green Por favor, con el color azul. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Y yo, que ya está! ¡Cantar! 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 Sonido ¿Cierto? 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 ¿Cierto lo que puedes poner un paráquí? ¿Cierto? ¿Cierto lo que puedo poner? ¿Cierto lo que llame en la parte? ¡Bien! El sistema Yellow, 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 yellow. Yeeey. Wet, wet, wet. Wet, wet. Ya, Aho apaan sih. Aho yang dikasih ke dia ya, dia ambil. Blue, blue. Jangan Aho, jangan ganggu dulu. Blue, yeeey. Jatuh. Yeeey. Yellow, 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 yellow. Jangan kasih ya. Yellow. Yellow, yellow. Yellow. Oh. Yeeey. Apa ya, purple, purple. Purple. Purple, purple. Benarkah? Benarkah. Alright, alright. Sekarang ganti, jangan warna lagi. Sekarang warna dia kayaknya udah mahir. Coba angka-angka. Kak, bangk. Kabal with Ander.